Música Regidores panistas del Ayuntamiento de Morelia coincidieron en que el Gobierno Municipal debe verificar si la instalación del gasoducto de la empresa Gas Natural de Uruapan cuenta con los permisos correspondientes para poner en marcha tal obra. Y a eso apelaríamos, a que realmente acuda gente del Ayuntamiento para ver si realmente la empresa cumple con todo lo establecido en las normas oficiales, en las normas ecológicas. El regidor Miguel Ángel Villegas dijo que con ese problema que prevalece y que se consultó con los vecinos es otro de los que no atiende la autoridad y debería hacerlo. Sí, ese es uno de tantos asuntos como lo comentábamos hace un momento que vemos que no están siendo atendidos por las diferentes áreas de la administración pública. Respecto al reclamo de los vecinos, que aseguran que nunca se les dijo para qué utilizarían esos ductos, el regidor Fernando Contreras que se debe atender a quejas manifiesta dicha inconformidad. Sí, ahí lo que pediríamos igualmente a los involucrados en este asunto que se le dé la atención realmente a los ciudadanos, ahí los colonos de ese lugar tenían ya varios días reclamando atención. El gasoducto está diseñado para transportar gas natural a la colonia industrial de Morelia, sin embargo, obras públicas del municipio no descarta la cancelación de la obra. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.